Ando lejos Fracaso es de vivir a esperanza De que retorne a mi pueblo No se puede porque estoy pendiente allá Me arriesgaba A cruzar el río Bravo La corriente De sus aguas son testigos que una noche Al pasar el contrabaldo En el río me pescó la federal Me gritaron Humano estás detenido El denuncio Se lo debes a este amigo y al mirarlo Luego quise defenderme Y a balazos con los cinco terminé Al momento Me pasé para este lado Y la carga Se la llevo al río Bravo y en mi patria Hay un orden de aprehensión Y si vuelvo Sé que voy a la prisión Y si vuelvo al río Bravo y en mi patria Y si vuelvo al río Bravo No se puede porque estoy pendiente allá Y si vuelvo al río Bravo y en mi patria Y si vuelvo al río Bravo y en mi patria